¡Suscríbete! 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 Sucre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día. E ese día, Raccoon City se fue retirada gracias a las biógenas creadas por Umbrella. De alguna manera, yo lo conseguí. Pero muchos otros no eran tan suerte. Yo me pregunté, después, a un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. El entrenamiento... ...poniciar misión... ...me casi me mató. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si podía olvidar lo que sucedió esa noche... ...el dolor... ... incluso por un segundo... ...este momento... ...puedo ser diferente. ...puedo. ...puedo ser diferente. No tan importante, ¿eh? El periódico le mandó anvole por él mismo. ... altarle por él, lo dijo. Uy, seguro que vosotros no llegaron por aquí para cocinar los marzoos. Peque de lo que crezca. Tienes una sensación extraña de humor. Voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente se ha perdido alrededor de aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Quiero decir, la semana pasada había un buscador que se ha perdido. Estoy seguro que lo haré tu mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. Número de la naturaleza, ¿eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. So much for helping me. ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Alguien de casa? ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Por qué no te veremos? Busco a un policía. ¿Vino aquí? Busco a un policía. Esto no es nada. No es bueno. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Warp! ¡Suscríbete! 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 ¡Un forastero! ¡Detrás de ti! ¡Bethi! ¡No! ¡No puedo cambiar! ¿Qué coño? 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 ¡Fuerza! 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 La campana. Al que humedecerla. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. 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 And be careful. Roost out. Roost out. Roost out. Roost out. Roost out. Oh, nice. Roost out. 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 Roost out.